Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Las condiciones laborales de mujeres en México empeoraron tras la contingencia sanitaria del COVID-19. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido como INCO, en el país, aunque se percibe una ligera recuperación económica desde junio, los hombres están regresando al mercado laboral más rápido que las mujeres y Guanajuato no es la excepción. El estudio realizado además por la Escuela Nacional de Ocupación y Empleo señala que el 53% de las mujeres trabajadoras se concentra en sectores que han sido más afectados por la pandemia, como el de servicios, y cuya recuperación podría ser la más lenta en comparación con los hombres. En el sistema de salud estatal, al menos 2 de cada 10 pacientes diagnosticados con COVID-19 se han automedicado, provocando el agravamiento de sus casos e incluso el fallecimiento. Así lo informó el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien resaltó que persiste esta práctica, sobre todo en sectores que tienen que salir a trabajar, pues menosprecian los síntomas, se recetan y esperan resultados en un proceso que requiere atención médica. A partir de este domingo 4 de octubre, el Servicio de Transporte Público retomará sus actividades de manera normal en Irapuato. Así lo informó el director de Transporte, Rogelio Pérez Espinosa, quien dijo que tanto el transporte urbano como el suburbano operarán de manera regular durante octubre, e invitó a usuarios y choferes a mantener el uso de cubrebocas y alcohol gel dentro de las unidades. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.